Querido Dios, en este instante de silencio y tranquilidad me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud por todo lo que has hecho en mi vida y por brindarme tantas bendiciones como son la vida, la salud, bienestar para mí y cada miembro de mi familia. Nos diste un techo, provisiones como son el alimento, el vestido, el trabajo y un sinnúmero de oportunidades para así poder concluir este día y ver tu inmenso amor por mí y por cada persona que hoy disfrutó de tanto y solo por tu gracia y tu misericordia que al pasar las horas de este día no nos abandonaste, tú Señor que iluminas todo con tu presencia nos llevaste de tu mano y nos guiaste porque tu amor no nos desampara ni de día ni de noche por eso estoy junto a ti y cada persona que hoy está escuchando esta oración sabe en su interior que también fue bendecida grandemente que recibió tanto del único Dios verdadero a quien alabamos y bendecimos porque Él se queda aún en nuestros fracasos y en los momentos que nos olvidamos de decirle gracias en esos momentos de tristeza, de enfermedad, de angustia nos ayuda a superar cada situación, nos protege, nos cuida y nos da la calma si fuera necesario por eso te pedimos que despejes en esta noche cualquier pensamiento que pudiera perturbar nuestro sueño también te pedimos que limpies nuestros corazones que arrepentidos y humillados pedimos tu perdón y tu misericordia que sanes cualquier cosa que haya en nuestro cuerpo que no nos permite conciliar el sueño ayúdanos Padre a descansar y poder renovar nuestro cuerpo para levantarnos descansados y felices a iniciar otro nuevo día en tu compañía te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Amén